Esta parte ya sería una clase que no es diarrea crónica, pero está en la misma diapositiva. No es diarrea crónica, o sea, ya son temas de gastro más cortitos para que puedan ir leyendo. Entonces, este tema es bastante importante porque es un motivo de consulta muy frecuente por parte de los padres que acarrea mucha preocupación el tema de que el paciente está constipado, que el paciente está constipado, que el paciente está constipado, que no puede despejar. ¿Alguien sabe decirle que sería una constipación o un entendimiento? ¿Cuánto yo puedo asumir que el paciente tiene una constipación o sea, 30 días? ¿Cuántos días? ¿Creen que tiene relación al ritmo evacuatorio? Porque el ritmo evacuatorio es cuándo se, o sea, cuál es el ritmo evacuatorio normal de esa persona. Hay personas que se van una vez al día al baño, hay personas que se van dos, hay veces que se van un día sin que no, hay los que se van cada dos, cada tres días, pero su materia fecal es blanda, no es dura, no produce dolor, no tiene una característica de ser como heces caprinas, por ejemplo, que son heces que son duras y al pasar por el canal anal pueden producir fisuras y pueden producir dolor, que incluso pueden manchar el papel higiénico de sangre, y eso produce dolor. Entonces hay que valorar, como yo le digo a las mamás, si el niño está realmente constipado o si tiene un ritmo evacuatorio más prolongado de lo esperado para el normal, pero con la consistencia de la materia fecal blanda. Entonces si quiere una materia fecal blanda, yo no puedo considerar que sea una constipación de un esplendimiento. Es un ritmo evacuatorio para ese paciente, con esa frecuencia tal vez quede de por vida, o tal vez sea modificable, pero la gran mayoría queda de por vida con ese ritmo evacuatorio. Entonces, la gran mayoría de las veces es una constipación funcional, o sea, el secundario, a que la materia fecal es dura y provoca dolor, no es secundario a una causa extra que provoca que el niño sea constipado. Hay una escala, hay una internecia, se llama escala de Bristol, que se usa mucho en pediatría, no está en mis clases, y valora la característica de la materia fecal, el color de la materia fecal, cuál se puede considerar que sea normal y cuál no. Porque a veces los padres preguntan mucho y tienen dudas sobre eso. Obviamente una evacuación dura, dolorosa o voluminosa, que a veces está relacionada con la frecuencia, con el ritmo evacuatorio, se puede considerar que sea un estreñimiento o una constipación funcional. Yo como médica no puedo permitir, no puedo dejar de lado una historia, esto no es una emergencia, una historia de consultorio, que aqueja a los padres y que el niñito refiere, o los padres refieren que ese niñito es caprina, elbura, o bien que el niñito tiene una situación en la que no quiere ir al baño, retiene esa materia fecal, hablando de un niño continente, o sea, un niño que ya controla el filtro. Si es un bebé, también hay aquellos lactantes que usan pañal, que tienen también evacuaciones en forma de heces caprinas, dolorosas, que también yo puedo considerar que sí es un estreñimiento. ¿Cómo que el nombre trae cabezas o bristol? ¿Qué bristol? Bristol. Bristol, como los electrodomésticos, bristol. Está con velar. Dice, el problema es que el paciente puede llegar a tener una impactación fecal. La impactación fecal se da generalmente, con la imposibilidad de defectar, se palpa ese bolo fecal a nivel de la fonte afectada, acá o se palpa a nivel del hipocondrio, acá a nivel izquierdo generalmente, como una masa dura, que impide al niño evacuar y forma como una materia fecal parecida a una piedra, o sea, es dura, hace como una cápsula, y a veces se necesita una fracción manual de esa materia fecal para que, o una desimpactación para que pueda ocurrir la defecación normal en el paciente. O sea, eso ya es una situación crónica, como me pasó hace dos semanas, que se fue a consultar en el año ocho años porque hacía once días no le pecaba. Ella hacía once días no le pecaba, y aparte, ella tenía historia de constipación, de entendimiento crónico, constipación, que les iba a los muros, iba y le tenía a consultar en la urgencia, le daban supuestamente, ¿cómo se llama eso? No es enema, la chulosa, y no funcionaba, y es ahora las once y media de la noche, ella se va a consultar. Entonces, ¿en qué caso sería una emergencia, un paciente que viene por una situación de entrenamiento crónico? ¿Cuál podría ser la consecuencia de un entrenamiento crónico? Una obstrucción intestinal. ¿Y cómo voy a valorar a un paciente que está con una opción intestinal? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Qué más? Adorno y tendido, ¿y qué más puede tener? ¿Qué más? Me va a preocupar y me va a asustar si tiene vómitos, puede tener vómitos, dolor, y a la radiografía, las dos en el 10, se van a ver los niveles cerebrales muy importantes, señora, y todas las artes intestinales dilatadas por materia fecal incrustada ahí, que tal vez tenga una, como un fecaloma, tenga una materia fecal dura, que debo romper la cápsula, y para hacer una fracción manual, y poder lograr vaciar todo ese intestino que está totalmente subido. Esa nena se hizo su radiografía de tórax, vino todo bien, pero sí se le hizo el enema bajo ador, se la dejó ahí en observación, y después con el enema se logró desimpactar esa materia. 15-90% es funcional. Y la siguiente pregunta es, ¿a qué edad controlan los espíritus, los niños y las niñas? Para varones, y para nenas, controles fíndermos. Para las nenas, ¿quién controla primero, la nena o el nene? Las nenas. Y las nenas, es esperado que controle a los, a los cuatro años, y los varones, a los cinco años. O sea, es esperado que ocurra, que ocurra ese control fíndermos aproximadamente, si el niño controla antes, no pasa nada, si la niña controla antes, no pasa nada, sino que es, prácticamente la maduración personal de ese niño, a nivel, o sea, hay un libro que se tendría, se llama, el niño en el baño. Yo les comenté, creo que había, entonces es un tema bastante complejo, el tema del pañal. se menciona bastante, se menciona bastante, esto creo que también se les había comentado en algún momento, la forma correcta para empezar a dejar el pañal y comentar el uso del inodoro en pediatría. Lo que dicen las guías en casi todos los libros es que el niño tiene que tener una base de sustentación o apoyo para lograr así una seguridad en el momento de sentarse en el vaso sanitario. Entonces se le debe sentar al niño, el niño se debe sentir seguro para lograr relajación y lograr así el control espinterial. Primero generalmente controlan el estinter por donde se elimina la bruna y posteriormente se controla el estinter. Entonces se le sienta al niño, se le deja un periodo de tiempo, generalmente después de comer, y ahí favorece el reflejo gastrofólico para que pueda ir haciendo un entrenamiento en relación al horario. Pero ojo porque el niño tiene que dar señales de que ya está preparado para dejar el pañal. Cuando se habla de entrenamiento para el control espinterial, no se refiere al hecho de que el niño, además de tener ya una capacidad de deambulación bien establecida, tenga una figura en la casa o del cuidador, en donde si es nena, tiene que ver cómo la mamá va al baño para poder copiar y que su cerebro diga, ah, vuelve al baño donde yo tengo que orinar, tengo que defectar. Y la mamá también debería de llevar al niño para cambiar el pañal en el baño. Entonces esas son formas de entrenar. Se le lleva al niño, se le cambia el pañal en el baño, se le limpia el pañal, se le limpia, se le cambia en el baño y todavía no se le obliga a sentarse. Eso es el entrenamiento. Y una vez que el niño va adoptando esa capacidad, o sea, va entendiendo la situación, él mismo se va a ir al baño para ser solo y él va a empezar a retener ya tanto pipí, tanto materia fecal y va a empezar a decir o va a empezar a pedir a la mamá que saque el pañal para poder defectar ahí. Entonces la maduración en relación al control de su intería no depende mucho también de los estímulos por parte de los cuidadores. No digo de los padres porque a veces los padres no están todo el tiempo en la casa, pero es la forma en la que se debe entrenar al niño. No se aconseja poner pelelas que son esos pinicos, le dicen los brasileños, porque va al piso y tengo que volver a sacarle del pinico para ponerlo otra vez en el vaso sanitario. Entonces hay ciertos elementos, no sé cómo se dice, ciertos artefactos que se venden en nuestros medios o bien los adaptadores de vasos sanitarios donde el niño se sienta y puede tener de repente un banquito para poder atajar o poder tener esa base firme de sustentación y dejar de tener miedo en relación a que te caigas en el sanitario. Esa sensación de caída es lo mismo que nosotros tengamos un sanitario de tamaño un pozo. Obvio que te vas a estresar y vas a estar tus pies ahí. Imagínate yo colgada sin base de sustentación y sin poder atajarme bien porque es lo bueno. Entonces eso es el consejo en relación a lo que es el control de este interés. No se necesitan estudios complementarios. Hay que preparar a la mamá cuando el niño que recibe solamente pecho materno tiene la edad aproximada a seis meses y empieza la introducción alimentaria. Entonces puede ocurrir en ese momento ciertos días en donde la materia fecal cambia la consistencia y puede conllevar a una constipación funcional también transitoria por la nueva introducción de alimentos. Entonces eso es algo esperado también. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, después habla de esto. El niño que tiene una evacuación dolorosa va a retener y esa retención, evacuación dolorosa, retención, evacuación dolorosa va a conllevar a que haya una disminución de la sensibilidad a nivel rectal y por ende va a ser un círculo vicioso para el paciente o para el niño para lograr así eliminar esa materia fecal. Entonces esta palabra evacuación dolorosa es lo que yo voy a tener que organizarme con la mamá para evitar que el niño vuelva a sentir en ese periodo de tiempo. Después dice ¿Qué ocurrirá la próxima vez que el niño evacúe? Si el niño está teniendo esa sensación dolorosa va a ir reteniendo más más cantidad de materia fecal va a estar retenida. Más dolorosa va a ser la evacuación. Entonces dice el niño va a estar va a retener si es un niño 3, 4 años está, no se llora, está en la círculo. Pero así se ponen por las paredes, se esconden debajo de la mesa porque tienen niva de fecal. Se puede palpar el bolo fecal en la región suprafúbica era la data palabra que no le salía. No hace falta el estudio complementario. Y voy a ir interrogando a la mamá que va a consultar y me dice que el niño es preocupado. ¿Quién es lo que se le pregunta? Si tiene hasta 4 años le pregunta ¿Cuántas veces va al baño? Y se dice dos veces por semana el balbar. O se va una vez no más en toda la semana en el bal. A veces el ya que también está asociado cuando tenemos infecciones urinarias el hecho de tener que estrenimiento está asociado mucho a infecciones urinarias a repetición. Entonces es un problema principalmente en las nenas que tienen un contacto por anatomía cercana entre lo que es pano, vagina, cubeta. Por arrastre hay que enseñarle también a limpiarse como es la forma correcta. ¿Saben cuál es la forma correcta? ¿Cómo se tiene que limpiar? Le tienen que enseñar a la mamá. Si yo soy nena o varón y yo más la nena y yo despeco ¿cómo se va a limpiar? Así no se va a limpiar acá. Tiene que ser hacia atrás. Entonces es una causa de infección urinaria recurrente en la infancia la mala higiene y ahí le preguntan ¿cómo le limpias? Imagínense que se limpia de atrás hacia adelante. Entonces hay que enseñar también eso. También hay una tabla en caso de infecciones urinarias y también se atende en los criterios de Roma en donde habla de uno o más episodios por semana de una incontinencia fecal porque ella está reteniendo todo el tiempo porque tiene miedo tras el control estinteriano en la semana. Esto se llama copres o sea ella la estaba conteniendo tuvo un episodio de constipación funcional ese episodio le provocó dolor o por algún motivo tuvo una constipación después les voy a mostrar las causas que ella empezó a retener y por rebosamiento hace encopresis posterior al control estinteriano previo encopresis viene de cuando duerme o sea durante la noche ella despega y mancha su ropa limpia también hay que valorar tiene bastante un componente mental también importante que se tiene que valorar y irse con la psicópeda o sea es bastante complejo trabajar y están los niños que son chantajistas también o sea quieren algo y retienen hacen retención a propósito o sea hacen como el espasmo del salioso ellos provocan su propia constipación para torturar a los padres esos 8 dientes por eso es que se llama ¿saben quiénes son los que empiezan? hay un capítulo en el Nelson que habla el niño y el divorcio entonces los que están en casas en donde están empezando una situación de divorcio hacen también una constipación funcional para aprovecharse los padres aprovecharse la situación todo eso hay que englobar en el manejo del paciente con encopresis y con constipación funcional abuso tan hay que ver o sea es bastante complejo dice historia de retención fecal excesiva posturas retentivas deslegación dolorosa presencia de gran masa fecal en el reto que se puede palpar y te dice que la mamá ella ataja tanto el niño ataja tanto que llena el vaso sanitario de materia fecal a punto que puede incluso hasta obstruir la descarga porque ella ataja toda imagínense toda la semana atajó y ahí ella llenó el vaso sanitario yo tenía un pinito que era bastante difícil de manejar bien se le maneja por neuro hay también farmacos para ayudar a manejar maneja bastante complejo el neurólogo el nefrólogo y el pediatra con la psicóloga es súper complejo diagnóstico clínico todos los libros tanto para adultos y niños habla sobre el consumo de fibras masajes que se pueden hacer por ejemplo de lactantes de los nacidos el zapallo el consumo de verduras de manzanas la famosa naranja pelada con no es no es chupar la fruta abrir la naranja decirle que consuma la fibra sacar las semillas de las frutas y también están las obstrucciones intestinales por consumo de ciertas frutas por eso en pediatría no se recomienda el consumo de acerola de la fruta con la con la semilla hay alta incidencia de cuadros de opulsión intestinal principalmente en los nativos pobrecitos que consumen gran cantidad de acerola chabuchicaba que tiene una semilla grande puallaba no tanto pero esas dos frutas y ahora que hay también en la época de níspero níspero es estaba yo buscando a ver mostrarles esta fruta entonces fíjense que se consume en teoría la esta parte de la fruta la semilla dura pero aparte de producir de producir riesgo de opulsión intestinal alto riesgo también de atragantamiento porque tiene una semilla mayor que las demás que no se derrite o sea no es fácil de digerir no se consume la semilla no tendría por qué consumir la semilla de esta fruta les digo esas frutas porque son las que hay en nuestro medio obviamente dependiendo de la ciudad en la que viven van a tener las frutas de temporada estas frutas hay en todo Pedro Juan por el árbol la cerola hay en todo Pedro Juan por el árbol en todo Paraguay hay por el árbol la chabuchicaba también es fácil de conseguir y estas son las épocas en donde generalmente ocurre caso de opusión intestinal bueno después esta es la espinico ¿verdad? la pelelita que se pone en el piso que no se recomienda más y ahí empieza a hablar de las causas el inicio de la alimentación complementaria de los seis meses se sabe que los niños que realizan deportes tienen menos estados de estrés tienen mayor control de liberación de pínteres de manera precoz o de dejar el pañal de manera precoz me acuerdo que la neuropsicóloga que le asistía a mi hijo y fue ahí en donde yo he visto su biblioteca que era así era una sala llena de libros imagínense de tan complejo que es la encopres y la enuresis el niño en el baño había un libro que se llama como un mueble solo para hablar de lo que es problema en el baño era hacer un mueble para que vean lo complejo que es el tema y recuerdo que yo estaba muy preocupada mi hijo dejó el pañal a los cuatro años o sea estaba dentro del rango de edad para esperado para él a pesar de todos sus retrasos el otro dejó antes pero bueno en fin no importa y ella me sugirió que ande en la arena dice que el hecho de estar descalzo y de andar en la arena le da una sensación de seguridad y bienestar al niño y que eso favorece una dejar el pañal como corresponde o sea el hecho de irse en el parque con los padres estar tocando en la arena es productivo para el niño yo creo que están en los cuarenta libros del niño en el baño otra cosa que está asociado bastante a la constipación funcional el momento en el que el preescolar va a la escuela en realidad el escolar porque digo el preescolar porque generalmente se van a los cuatro años al jardín entonces va a la escuela tiene vergüenza de pedir permiso empieza a retener a veces suele ser burla de los compañeros que haga pipí en la escuela entonces ahí empiezan una vez los problemas otra situación es el niño que viaja a quien no le pasó que viajó salió de su rutina salió de su alimentación entonces las mamás vienen diciéndote doctora que es lo que puedo hacer para que no se me es no se no entre en una situación de estreñimiento en el viaje en el momento del viaje y nada lo único que tiene que hacer es consumir mucho líquido acuérdense que el agua en todas las días dice cuanto mayor cantidad de agua recibo hay una cierta absorción por la parte intestinal y el resto la materia fecal sale lisa sale en una consistencia blanda entonces el hecho de que el niño esté consumiendo frecuentemente el agua durante el viaje es algo que sí ayuda e insistir muchísimo con el consumo de fibra o sea naranja es lo que te tiene que consumir el niño cuando viaja no hay otra opción pero es esperado que durante el viaje ocurra que el ritmo evacuatorio no la materia fecal el ritmo evacuatorio se vea alterado porque sale de la rutina y sale de la zona de confort y de seguridad que es el bar entonces eso se puede presentar muy frecuente que vea constipada la niña de viajar ahora que hay muchos viajes menos nosotros se van todas las platas entonces vienen con problemas que no pueden llegar los padres y luego están las situaciones en que los padres no sé si cortacaños o que quieren eliminar frecuentemente el pañal cuando el niño no está preparado o sea hay señales que pueden hacer alusión a que el niño está empezando a entrenar ese pinter para lograr dejar el pañal cuál puede ser un ejemplo como voy a explicarle a una mamá que ese niño está por dejar el pañal o cuáles son las señales que me dicen bueno puedo probarle esta noche sin pañal cuál puede ser un ejemplo ataja de repente y pide para ir al baño a veces pasa ya en la noche sin en seco por decir así generalmente sin la materia fecal o sea no tiene materia fecal durante la noche se rasca y pide que se le saque el pañal esas son señales entonces hay que ver el tiempo de cada niño es diferente no es matemático ellos son los que deben decidir obviamente depende mucho de los padres pero son ellos los que tienen que ir decidiendo el momento en el que va a dejar el pañal explicarle a la familia que es un síndrome que vaya pasando explicarles sobre el tema de las dietas sobre el base sanitario sobre el tema de la tabla y la base de sustentación hablar en ciertas situaciones en las que si me puede preocupar una impactación fecal y las drogas por vía oral la que más se usa en pediatría casi en todos los en los manejos del paciente estreñido que empieza a tener una puntuación para criterios de roma positiva es que se puede dar el óleo mineral el óleo mineral es un aceite por decirlo natural no tiene una dosis exacta se puede calcular darle dos veces al día o tres veces al día y favorece el deslizamiento de esa materia fecal favoreciendo así que no haya esa fisura ese dolor hasta que el niño pueda perder el miedo al dolor y pueda lograr así eliminar esa retención funcional que tiene pero africar que no es el óleo mineral el que va a solucionar es siempre ni que le dé al mejor gastroenterolo al paraguay le va a decir lo mismo el consumo de fruta el consumo de fibra y la gran cantidad de agua que debe recibir ese niño durante el transcurso del día nada más no hay otra cosa que hacer algunas veces se usa la culosa con el tinenolico depende de la edad depende mucho de la dosis todas tienen un gusto agradable o sea no hay problema con esto pero generalmente usan con una dependencia deja de recibir su la culosa y ya empieza otra vez su constipación por eso es que hay que enfocar mucho en la dieta en el valorar un poco la situación social de esa familia que es lo que está pasando en la casa y todo eso bueno hasta ahí preguntas bien práctico es muy frecuente estas son más muy frecuentes después la siguiente enfermedad que les puse es la enfermedad de Hirsch o hagan diagnosis intestinal congénita alguien sabe lo que es la enfermedad de Hirsch como está el paciente con la enfermedad de Hirsch en el hospital suelen hacer su práctica nunca nadie vio hace mucho yo no hago pediatría no sé si hay por suerte una enfermedad no tan frecuente es frecuente en los centros especializados en donde ocurre una sospecha una derivación posterior de ese recién nacido que no despeca y con la consecuente cirugía para lograr así una posibilidad de eliminar esa materia fecal que generalmente queda retenida son niños varones la gran mayoría de las veces son varones que al nacer cursan con una dificultad para eliminar esa materia fecal entonces el pediatra que hace la recorrilla se da cuenta que el niño tiene una distensión abdominal de repente vomita o no ¿verdad? o bien que tarda más de lo esperado para eliminar el meconio ¿hasta cuánto tiempo era fisiológico esperar la eliminación del meconio? de recién nacido ¿cuánto tiempo puedo esperar? ¿ustedes no se acuerdan de nada? neo primer parcial ¿qué pasa si nace un recién nacido? ¿cuánto tiempo es esperado que el niño recién nacido que el bebé que recién nacido orine y hasta ¿cuánto tiempo es esperado que de fe que es el meconio? si pero ¿cuánto tiempo ¿cuánto yo puedo mandar de alta a un recién nacido? ¿yo le puedo mandar si no de fe ¿cuánto tiempo se espera que se quede en el hospital? 48 horas no hay una cuerda para dar con un licitador a la cara para mí 48 horas entonces yo es un criterio de alta yo no le puedo mandar a un recién nacido que no tiene una eliminación de meconio no importa el tiempo que está o sea si tiene 72 horas es una eliminación tardía de un meconio o sea es una eliminación tardía y hay que valorar la causa si es que no está haciendo un tapón meconial ¿qué es el tapón meconial? que es lo que esperábamos las pediatras para no pensar una trece anal es una cápsula que va formando ese meconio es algo duro por eso se dice tapón generalmente cuando nosotros asontamos le hacemos como un pequeño enema le ponemos el buro para romper esa cápsula de la urgen que es la vacuación de ese meconio cuando hay un tapón meconial en el recién nacido se puede pensar que puede ser una causa nada un hallazgo casual pero hay veces que está asociado a otras enfermedades como por ejemplo la cronagir las bibliotequísticas el icotiroidismo entonces la gran mayoría de estas enfermedades barriointestinales también cursan con caída tardía del cordón umbilical y mi siguiente pregunta ¿cuándo es normal esperar que caiga el cordón umbilical? que es lo que uno pregunta en el consultorio de pediatría ¿cuándo se cayó su obliguito mami? 12 más hasta 14 10 si cayó antes cayó el tercer día cayó el cuarto día cayó el quinto día no pasa nada es esperado dentro de ese medio de tiempo y eso es lo que el pediatra el pediatra general tiene que saber cuándo es normal y cuándo me voy a preocupar cuando el niño no está haciendo equicosa o cuando no se está cayendo equicosa por ejemplo el tapón me ponía como estábamos diciendo yo no le puedo montar la alta a uno recién nacido si no me pegó si no origno yo tuve pacientes mucho antes de antes de la pandemia que estaban en alojamiento conjunto pobrecito el mamaba el despejó y empezó a tener vómitos de contenido vómitos con idiosos con más con idiosos se le sentió así mi bebé hizo lo que se llama atrecia intestinal y o sea hay ciertos segmentos que el intestino menos formó entonces hace como un síndrome obstructivo y va haciendo un bonito correbozamiento el paciente se derivosa pero generalmente como una enfermedad del estilo al hablar de lo que son las malformaciones gafes intestinales en realidad porque no es estómago intestinales entra una quirófano se va intentando hacer sacar el segmento afectado volver a hacer una colostomía y volver a reanostomosar el segmento sano con el otro sano hacen bridas hacen adherencias y generalmente se vuelve la intervención entonces es una enfermedad crónica congénita porque uno nace con la reanostia y lo que ocurre realmente es que no hay el proceso nervioso de Meissner y de Auerbach que es el encargado de producir las ondas colónicas para la eliminación de la materia fecal entonces en vez de que haga esos movimientos una rectación para lograr la eliminación de la materia fecal el segmento colónico que está funcionando él está haciendo y después lleva al punto y no tiene nada es como una manguera vacía sin poder lograr hacer la peristalsis que corresponde entonces el niño nace sin ese plexo nervioso no hay forma de hacer un trasplante del plexo nervioso por eso es una enfermedad muy triste a veces tarda en neumaticarse porque el genóstico se da por una biopsia intestinal del segmento que es la parte del silmoide y del recto que se cree que es más afectada y luego se va valorando dependiendo de las austras hasta donde se forman las austras y valorando cual es la parte funcional de ese intestino y se va quitando o sea el tratamiento es la tripación del segmento colónico que no está enervado no está así ese plexo entonces el niño queda con una colostomía casi de por vida o sea no funcionan las técnicas de la cirujana y por ende hace como esta foto en el mayor hace un síndrome de una síndrome del colostomizado en donde el niño también usa coronales nutrición una hipoaluminemia difícil cicatrización de las heridas porque generalmente se le interviene son varones lindos blancos muy tristes en el acotáneo vimos muchos pacientes pero muy triste era ah aquí es progeny viene el niño que se baña así mismo en la foto y él tiene que entrar a la cirujana y nada esa es su vida por decirlo y hace sus infecciones hospitalares tiene un pronóstico de vida favorable yo realmente no he visto no es que soy que pueda hablar de esto porque no he visto un niño que tuvo una condición normal por decir así que fue adulto todos los que iban al hospital se lo atenderan crónicos con reintervenciones periódicas frecuentes en el casco no es muy frecuente no es muy frecuente de dos y ahí está la hidratación del colon están las aotras ausentes la joya rectal bueno y pasando le gusta la imaginación intestinal alguien sabe lo que es la imaginación intestinal es algo la cual uno nace con eso no es algo congénito que es una emergencia una emergencia se ven adultos hay conocen gente que tuvo una imaginación intestinal de adulto o no no es una patología netamente pediátrica o sea no hay ni imaginación intestinal en el adulto ni tampoco hipertrofia pilónica entonces son patologías netamente pediátricas que maneja el cirujano infantil y por falta de coro los cirujanos generales pero realmente son de manejo del cirujano infantil la imaginación intestinal se considera una emergencia quirúrgica en donde en donde lo que ocurre es como dice el compañero es una situación de intutucepción o sea la mucosa intestinal entra dentro de la luz y da como un dedo de guante el serido de mi cuando estudiamos entonces la pared final que está compuesta por vasos por todo lo que es el mesenterio entra en el interior de la propia luz eso produce una obstrucción de la parte vascular con por ende una necrosis intestinal si no es diagnosticada a tiempo no es muy frecuente pero si le pasó a mi hijo un 24 de diciembre yo les conté veras esto es la imagen sí esa es la clínica pero no todos presentan en un 100% la esencia de agroceria pero si un alto porcentaje de pacientes presentan entonces fíjense pausa o obstrucción entre los 3 meses y 6 años yo creo que tiene publicado Carlos con el doctor Luis un niño de 8 años con una imaginación intestinal o sea o 12 años era así un caso raro por la edad porque realmente se ve más lactantes preescolares varones pero si tenía diagnóstico ecográfico semiológico y cojo operatorio o sea ya ha hecho operatorio por eso se publicó en una revista no dice el 90% de los casos ocurre antes de los 2 años era mucho más frecuente en varones no se sabe por qué las causas son idiopáticas en un 90% o puede ser secundaria adenovirus un cuadro respiratorio previo acá yo le agregaría un guión ahí le pondría rotavirus que fue el caso de mi hijo que hizo un cuadro de rotavirus y posteriormente a su rotavirus hizo un cuadro de adenitis mesentérica y la cabeza de la invaginación la cabeza de la invaginación ven que acá hay como una dobladura de la pared intestinal mi hijo tenía una adenitis mesentérica la adenitis mesentérica tampoco se ve en adultos de rutina o sea es un cuadro pediático donde hay inflamación de los ganglios del mesentero que simula mucho con un abdomen agudo quirúrgico o sea parece una apendicitis a veces confunde con una apelitonitis incluso el paciente tiene fiebre dolor abdominal y vómitos hace una semiología parecida a un apendicitis se inflaman los ganglios del mesentero hace nada adenitis por ende y ese ganglio funciona como una cabeza una presión de invaginación que fue lo que le ocurrió a mi hijo tenía diagnóstico de adenitis mesentérica hizo que entre dentro de la luz intestinal ese ganglio y provoca su invaginación entonces se produce a nivel fisiopatológico una fusión venosa edema fusión arterial necrosis del semente intestinal comprometido entonces se piensa en un paciente que aparentemente si no tiene un cuadro respiratorio o no tiene un cuadro diarréico o no tiene un cuadro de adenitis porque acuérdense que el 90% es idiopático tiene un dolor abdominal hipopólico empieza a tener llanto por crisis o sea le está jugando luego empieza a llorar se retuerce se tira en el piso luego está jugando luego empieza a llorar se retuerce y va así que es un llanto no consolable en el momento en el que se produce ese cólico intestino pueden durar esas crisis cada 10 a 30 minutos así mismo en la semiología y a veces puede haber vómitos filiosos ya no hace tardía no en todos los pacientes pero si se ven mucho las heces en jalea de grosería o sea despeca y tiene esos rastros de sangre a veces son gleras en jalea de grosería hasta que pasa un tiempo y empieza a hacer sangre roja aglutinante así como una shelea es igualito en el pañal entonces ahí cerramos el diagnóstico de una invaginación el cirujano experiente toca hace una palpación abdominal el doctor cuando le dio por ejemplo le toca al paciente varias veces ya visto en el hospital le toca invaginación intestinal y que es lo que dice el examen físico que se palpa una masa en forma de salsucha o la habilidad del cirujano pero yo les cuento que yo varias veces vi como hace le toca y ella sabe y no le decís nada tu imaginación te dice y ahí te va a hacer la parapia mora y ahí está su cabeza de imaginación que es un signo tomográfico ecográfico que se ve así así mismo ven que es una imagen en diana en blanco de tiro es circulito hacia el nivel intestinal entonces esa es la cabeza de la imaginación que generalmente todos los pacientes tienen que se cierra el diagnóstico de imaginación intestinal ¿saben cuál es el tratamiento? ¿cuál es? o sea es una cirugía de urgencia lo que se hace generalmente es lo nuevo es la desinvaginación hidrostática guiada por ecografía o sea ¿a qué se refiere esto? se hace un enema generalmente con agua por eso es hidrostática o sea con una solución líquida se manda a presión a nivel intestinal por presión guiada por ecografía en quirófano se valora la como que la desin ¿se entienden? la desin no sé cómo decir la desinaginación por presión o sea que es una situación en la que el paciente no necesita cirugía abierta no lleva corto y por ende la recuperación y la instancia hospitalera o sea el estar internado en el hospital es corta entonces esa es la que se hace la delección si no hay esa se puede valorar hacer acá está el barrio por ejemplo lo que se le hizo a mi hijo que es el neumoenema por fluoroscopía el neumoenema es hacer que el niño esté sedado obviamente en quirófano se pone como un mango como un aparato de presión y se manda aire en el intestino pero eso es guiada por fluoroscopía al decir fluoroscopía es un arco en C en donde el cirujano cargado está observando así como una pantalla y está viendo el intestino y la desinvaccinación por presión que se puede lograr siempre y cuando el diagnóstico no haya pasado mucho tiempo las desventajas de estas dos técnicas acá aparte faltaría la cirugía abierta que es la que se hacía antes y que pueden volver a invaginarse no se sabe por qué pero el control ecográfico sí o sí se tiene que hacer a las 48 horas junto con la clínica al paciente pero así mismo el paciente mejora instantáneamente después de este procedimiento de desinvaccinación ya sea el polioma o enema el paciente mejora o sea mi hijo que estaba más allá que para acá llorando por crisis se le hizo el tratamiento el tratamiento quirúrgico por decir así y enseguida recuperó ya tenía hambre ya comió estaba súper bien y se quería asaltar en el pulacón o sea bien mejora un bien desaparece la clínica el tema que tiene que hacer un hospital preparado con un cirujano infantil tiene que haber el arco en C acá había porque él se operó acá era un 24 de diciembre no había era época de vacaciones no había anestesiolos entonces todo eso tiene que estar no se puede hacer por ejemplo en un puesto de salud tiene que ser en un hospital en quirófano por un especialista pregunta de vacunación después están los vómitos en media terminamos lo que es los vómitos está la enfermedad por reflujo gastroesofágico y está la estrenosis hipertrófica del pílor la hiperplasia adrenal congénita parasitar estas dos son las que más frecuentemente vemos acá es importante diferenciar diferenciar el reflujo gastroesofágico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico entonces a veces la mamá se va a acostar muy preocupada porque el niñito mama o toma la leche de fórmula la leche tipo 1 y generalmente le da la impresión que vomita todo lo que toma o vomita una gran cantidad de esa leche en un cierto periodo de tiempo ¿creen que eso puede ser fisiológico o no? sí o sea es fisiológico en la mayoría de las veces en la gran mayor parte de los casos y qué es lo que yo le tengo que preguntar a la mamá en relación al reflujo ¿cuándo me va a preocupar como pediatra un lactante vomitador? mamá mamá doctora pero vomita vomita yo le pongo eruta vomita no y llora pero no llora tanto solo vomita el bebé sonriendo se con su pelo ¿cuándo? ¿qué les va a preocupar de una de un reflujo en un lactante vomitador respira bien nunca se internó nunca hizo neumonía nunca se internó por no nada ¿qué más? el peso del bebé bueno y de peso hace un mes tenía 4 kilos ahora tiene 3 meses y tiene 6 kilos a pesar de tu ¿qué más me van a preguntar? duerme bien a veces hace un pequeño reflujo después de acostarle en la cama generalmente cuando la acuesto ya decir de cubito de cubito dorsal acostado boca arriba entonces ahí a veces echa más más leche no tiene olor la leche ¿qué más? van a preguntar ¿qué fue prematuro? no no fue prematuro completó todas las semanas yo vengo para que me deje un medicamento para que pare de tener eso ¿qué me van a dar? probación ¿cuánto tiempo va a esperar 18 meses ¿verdad? entonces es esperado que el bebé pueda tener reflujo fisiológico porque hay una incompetencia de la válvula una válvula imaginaria o sea no existe una válvula verdadera de los sistemas de presión entonces hay una incompetencia de el estómago por eso el contenido del vómito no idioso es una leche no digerida no llega a pasar intestino y se cree que va a pasar un cierto periodo de tiempo para que esa válvula funcione de manera correcta y que pase un cierto periodo de tiempo hasta cuánto va a pasar y puede que llegue hasta los 18 meses como así también puede que se solucione antes y quien es lo que le van a recomendar a la mamá no tiene sustento científico ninguna de las dos drogas para eso tiene un valor a modo a modo no sé algunos libros mencionan se puede valorar pero no tiene ningún sustento científico lo que sí se tiene que orientar a la mamá la posición estamos hablando del refluxo no de la enfermedad por refluxo posicionar al bebé que va a recibir la leche si está recibiendo leche materna se le pone en esa posición de cabaleiro dicen los brasileños sentado de jinete en español entonces se sienta al bebé se sienta y mama sentado entonces eso sí tiene un sustento científico en la posición el hacerle acostar a 90 en 30 grados ponerle acostado bien planito como el resto que no tiene reflujo y insistir que le dé solamente pecho y no se recomienda ninguna droga cuando hablamos de enfermedad por reflujo hablamos de enfermedad por reflujo aquella enfermedad que sí altera peso eso es lo primero que dice el altera peso altera tiene antecedentes efectes finales por ejemplo hace una hace fascia o tiene una sensación de alimentos que retornan en la boca estamos hablando de un niño que ya come que ya tiene introducción de alimentos complementarios tiene una sensación de pirosis parece que hace esto hace neumonías recurrentes tiene de repente historias de internaciones por neumonías por aspiración a veces antecedentes de prematuras también se puede valorar entonces generalmente a esos pacientes se le pone una sonda pobrecito para hacer una PH metría del manejo ya del especialista yo no le estoy hablando nomás se le pone una sonda en la PH metría en la sondástica que tiene que estar por un periodo de 24 a 48 horas valorando el PH del estómago si hace una pirosis hace como que pasa el PH a nivel esofágico en relación al PH del estómago o sea es una tabla que hay que ir comparando y se hace como el tel de hidrógeno ese se le da el bloqueador es amefrazor se le da ranquilina por un periodo de tiempo y después se le suspende entonces ese es el manejo de la jornada por reflejo es ya para el manejo del gallo enterolo y con diagnóstico por la que hay se metía casi mi hijo se hizo él vomitaba a los 4 años pero el gallo enterolo cuando yo le comenté su historia me dijo que era componente emocional era su papá ¿cierto? era su papá grande entonces era una conexión por eso hay que ver todo el entorno el contexto clínico del paciente él tomaba se llevó porque él vomitaba él tomaba se llevó vomitaba pero el peso normal nunca se infernó nunca hizo una homunía yo le decía pero nada como tiene su peso tan normal su talla tan normal que él llevamos con el agro pero luego en época de pandemia se le marcó su PH se le iba a sondar un día a mi hijo no había caso ya era demasiado vómito y parece que él entendió que se le va a sondar y se curó al otro día dejó de vomitar y el aparato de PH metría de asunción se descompuso y me llama la secretaria y me dice doctora vamos a marcar para otra fecha porque se descompuso nuestro aparato te voy a remarcar por dentro de un mes te juro que él entendía que yo le iba a sondar y se curó bueno que no iba a vomitar entonces sí como me había dicho el gastronterólogo es un componente emocional pero por ser pediatra le vamos a preocuparse en el tiempo pero imagínense es un estudio invasivo o sea el niño se queda con sonda pero a veces es necesario bueno me gusta la hipertrofia pilórica la hipertrofia pilórica ¿qué es? como dice su nombre es una una hipertrofia pilórica o sea es un aumento del tamaño de la oliva pilórica es algo la cual el limito generalmente es del sexo masculino es un lactante un recién nacido a veces de tres semanas cuatro semanas no es algo congénito o sea no es que nace con hipertrofia pilórica desarrolla después generalmente en la tercera semana de vida y como muestra el dibujo son varones no se sabe bien la causa de la hipertrofia pilórica es una emergencia quirúrgica también porque debido a la cantidad de vómitos lleva a una deshidratación y una alcalosis metabólica importante con pérdida de cloro entonces se sabe se cree que hay cierta alteración en el nivel de la mucosa del estómago en donde tiene alterado los niveles de ciertos de ciertas sustancias como las prostalandinas reducción del óxido mítrico y si hay un cierto sustento científico sobre el consumo de ciertos macrólidos durante las primeras dos semanas de vida principalmente mencionan a la claritromicina como causadora de una hipertrofia pilórica si es administrada dentro de los primeros tres meses de vida Nelson sigue diciendo lo mismo por más que mi curso de infectos ya dijo el doctor pero realmente el libro se dice que sí entonces sí la respuesta por eso hasta los tres meses de vida sí tengo sospecha para que se usa la citromicina o la claritromicina en el recién nacido o en el neonato o en el lactante ¿no vieron ustedes? no viste hacer mucho más esta enfermedad era el COVID ¿entiendes? para que se usa o para que se usa claritro eritro o acitromicina en el recién nacido o en el lactante ¿para que se usa? por eso mencionan las primeras dos semanas de vida no es la mamá es el bebé o sea el recién nacido el que recibe mi idea ustedes vieron coqueluche por detela pertussis coqueluche toquintosa quinta enfermedad dos de cuarenta días todas son sinónimos en serio bueno entonces la coqueluche es una enfermedad infecciosa respiratoria que se da frecuentemente en los lactantes pequeños en los lactantes menores en recién nacidos en aquellas familias que son portadoras a veces asintomáticas del borde de la pertussis entonces por eso que se recomienda la vacuna de PTA a celular en las restantes también el efecto de un papullo es una clase gigante de ordenes coqueluche en el padre para aumentar la cantidad de anticuerpos cuando hay un recién nacido cerca pero si hay situaciones en las que el niño desarrolla la coqueluche que es una enfermedad grave de vía respiratoria en donde el paciente hace una tos y tosa tose 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 se pone azul manda la cabeza hacia atrás y tiene un ruido que es el guincho dicen en portugués y el gallo en español hace y hace una situación de llevar la cabeza hacia atrás y hace una situación de apnea entonces el fármaco de elección para estos pacientes suelen ser los macrólides pasados los tres meses los libros de infectología sugieren claritromicina porque justamente está asociada esa droga a la hipertrofia filórica y antes de los tres meses se sugiere la acitromicina que también es un macrólido pero que se sugiere dar antes de los tres meses de vida por eso es que mencionan hipertrofia filórica estas dos enfermedades bueno después habla de que el híbrido empieza a vomitar él está desesperado el mama así está por poco ya no tiene sostén cefálico y se retraciona el bebé desesperado hambriento mama y vomita mama y vomita es un vómito cuya característica es de ser no vilioso cuando yo digo no vilioso a qué se refiere vómito vilioso y vómito no vilioso sí pero cuál es la característica del bú cómo es el color del vómito vilioso verde amarillo y del no vilioso blanco o sea es una leche recién digerida entonces el niquito te vomita leche generalmente no tiene olor pero la cantidad es bastante importante porque al producirse la hipertrofia que es esto imagínense carga su estómago de leche y vomita carga el estómago de leche y vomita no puede pasar a nivel de la primera porción del boveno entonces generalmente es un vómito claro blanco sin olor en abundante cantidad y el niquito está hambriento ¿dónde está? así está hambriento y desesperado porque no tiene ningún problema absorptivo el problema es la retención de la leche ¿verdad? entonces se engrosa esto hace un agrandamiento anormal acá dice el libro hasta el quinto mes de vida hay algunos casos raros escritos hasta el año de vida pero no se ve generalmente pasado el año de vida la hipertrofia filórica ¿y qué es lo que pasa con ese paciente? como cualquier paciente que empieza a vomitar desesperadamente y en abundante cantidad fácilmente ocurre una deshidratación con una consecuente alcalosis en el caso el píloro metabólica hipoclorénica o sea pierde todo el cloro del estómago y el paciente tiene alteraciones en el medio interno a veces puede tener alteración también en el hidrolíquica deshidratación rápidamente baja de peso y al ser una emergencia que yo hice mal en mi examen de certificación por eso siempre siempre me quedo en hipertrofia filórica al ser una emergencia quirúrgica porque es una emergencia quirúrgica se tiene que operar no hay un tratamiento médico para mejorar la hipertrofia filórica lo primero que hay que hacer con ese lactante es estabilizar el medio interno o sea es una emergencia sí pero tiene que el paciente el paciente el lactante tiene que entrar a quirófano normohidratado con medio interno estable con alcalosis corregida con cloro corregido con bicarbonato corregido puedo perder el tiempo horas para que el paciente corrija medio interno se corrija la glicemia y después pasar a quirófano no es que va a pasar a quirófano con un desequilibrio hidroeletrolítico porque el eicito de la cirugía se ve reducido y el paciente generalmente vuelve a reintervenirse porque no se logra seguramente su estabilización cuando el androide es estable por eso es que se habla mucho de la estabilización del paciente ante una situación grave es una enfermedad grave pero que si se puede perder tiempo estabilizando el medio interno de ese lactante complejo es el manejo del pilloro para el lactante porque depende de tu resultado del medio interno ecografía dice masa firme generalmente con la ecografía se rastro y hay un hay la medición de la oliva pilórica hay la medición de la oliva pilórica que es el píloro del largor del diámetro y fíjense que su sensibilidad es del 95% es super sensible se pone el transactor y se mide esa oliva y ya se hace el diagnóstico aparte de la gloria entonces pensar vómito novidioso después de la alimentación se palpa la oliva y a nivel de la 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 esta es la píloro tomo nada esta es la bibliografía preguntas hasta acá nos vamos a dar para si gracias